Quien ya está a mi lado, Marcelo Meyler, socio fundador de La Emilia, bienvenido. Y para él las primeras palabras. Gracias a todos por venir. Mi fuerte no es la locución, como verán, pero les agradezco a todos por estar presentes. Entonces, quería agradecerle a todos los presentes, básicamente, a nuestro grupo de trabajo, que es muy importante, a todas las redes de concesionarios y a los periodistas. Finalmente ha llegado el día, estamos muy contentos por el lanzamiento de estos dos modelos emblemáticos. La verdad es que estuvimos esperando mucho, con mucha ansiedad. Esto marca un punto para nosotros importante. Como ya les dije, nos pone muy felices. Y bueno, esto no hubiese sido posible sin nuestro grupo de trabajo y nuestros aliados del Grupo La Emilia. Con respecto al Grupo La Emilia, les quería hacer un breve comentario, una reseña que ustedes ya conocen. La Emilia es un grupo que cuenta con aproximadamente 600 trabajadores. Tiene una fuerte presencia comercial e industrial. Con respecto a lo industrial, tiene una planta en San Nicolás de motos. ¿Se me escucha bien? ¿Atra vez? Sí, una planta en San Nicolás de motos. En respecto, también tiene otra planta industrial de bicicletas en exaltación de la cruz. Y con respecto a lo comercial, tiene una gran participación, una participación muy activa y sustentable, con marcas muy importantes como Benelli, Suzuki, Motomel, Sim y otras que me las reservo. Bueno, les quería decir que para nosotros, a ver acá, cada lanzamiento es una felicidad. Está llena de satisfacción y queríamos comentarle que estos dos modelos de altísima calidad, de altísima calidad, estamos esperando que marquen un punto muy importante en el mercado. Con respecto al mercado, lo que estamos esperando es, todos sabemos que ha arrancado el mercado de manera muy difícil a principios del año. Veníamos con un mercado muy, muy castigado. Digamos, el país estaba castigado. Pero mes a mes esto se ha ido recuperando. Y gracias a Dios, inclusive, con nuestros pronósticos que eran bastante optimistas, vemos una marcada recuperación en el consumo de los motos. Y esto lo estamos apreciando mes a mes, lo vemos muchísimo más fuerte, sobre todo en el último cuatrimestre. Creemos que es un mercado que va a cerrar en alrededor de 400.000 unidades de piso. Lo que, si alguien nos hubiese preguntado antes del fin de año qué pensábamos, era muchísimo menos. Vemos que en la gama, con respecto a Benelli, los productos de media y alta gama, el tema de los créditos precarios ha ayudado mucho al consumo y va a ayudar muchísimo más. Vamos a ir a usar mucho el trabajo, pero esto ya se van a hacer ellos con esto. Y bueno, espero que disfruten mucho su día, agradecerles a todos la presencia y que disfruten mucho las actividades y muy felices que estén acá. Muchas gracias. Por lo que yo decía, aquí entre los invitados pueden verse las caras y van a reconocer periodistas, pero también van a reconocer aquellos que son la cara cercana de la marca para los clientes, que son los concesionarios. Por eso es tan importante, porque ustedes en definitiva son los que llevan, promocionan y cuentan. Por eso es importante que hoy estén aquí para tener esta experiencia y conocer absolutamente todo, todo de estas dos versiones de este nuevo modelo. Para eso lo quiero...